¿Qué es el Instituto de Educación de la Universidad de México? No se puede exigirle a una sola instancia que sea la responsable de todo. No sé. Le puede pedir al Bansico ser responsable de la inflación y el crecimiento, dijo en una comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Inversionistas compran más bonos mexicanos. El académico rechazó, de esta manera, la propuesta del presidente. ¿Qué es el Instituto de Educación de la Universidad de México? ¿Qué es el Instituto de Educación de la Universidad de México? Combinación virtuosa, refirió, sobre la propuesta de la bancada de Morena en el Senado de eliminar las comisiones bancarias. Esquivel refirió que la fórmula para disminuir estos cobros está en la competencia y la regulación. Explicó que sí. Bien el Bansico, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A prueba muchas de las comisiones de los bancos, el impulso a la competencia y el uso de nuevas tecnologías son fundamentales para que las instituciones bancarias reduzcan sus cuotas en busca de más clientes. ¡Suscríbete al canal!